Música Derechito al vicio somos RSCine y en esta ocasión venimos a traerte la reacción al nuevo trailer de Deadpool y lo ves no The Wolverine y Masacre o como lo llames en tu región Vamos a ver que los dos mutantes más poderosos de los X-Men y los X-Force se meten de lleno en el universo de Disney En el universo de Mickey Mouse y en el UMC Así que vamos a ver que nos repara en este nuevo trailer Vamos a ver si aparecen más mutantes Si hay nuevos villanos O si nos dice un poco Nos adelanta la trama de esta nueva película De esta tercera película de Deadpool Ya te lo he dicho Nadie quiere verte aquí Ni en ningún sitio Lárgate de una puta vez Ponme una copa más y me voy Ahí vemos en un principio que está Lo ves, ¿no? Completamente emborrachado Tomándose ahí unas cerveciñas Pero, 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 ¿dónde? En el bar que nos encontrábamos En la película de X-Men En primera clase ya de por sí Cuando querían reclutarlo Cuando querían reclutar mutantes Pero, este les decía Jódanse Y seguía de largo Hola amorcito Vas a venir conmigo ahora mismo Mira nena, no me interesas Muy bien, venga Tengo un pelín de prisa Así que levanta en color Y ahí de la nada aparece Deadpool Para querer levantárselo Para querer llevarlo a un lugar más oscuro Pero, ¿con qué intenciones? ¿Por qué lo quiere reclutar él? Algo de eso ya habíamos visto En el primer teaser La vez pasada Cuando nos mostraban Que requeriría de su ayuda Para salvar al universo Anda Gatillazo zarpeano Es como un enlo esloveznos De más de 40 No me calientes No me calientes Le dice en la versión gallega No me calientes Y sí Un chiste sobre la disfunción Eréctil de sus garras Cosa que ya habíamos visto Que le pasaba En la película de Logan Pero este es un paso Mucho más atrás Más previo A no ser que quieras Empezar a respirar Por la puta frente Te aconsejo que te lo pienses Ahí vemos el logotipo De Marvel Studios Wolverine y Deadpool A punto de pelearse En ese lugar desolado Donde se encuentran Toda la basura Del universo Perdida Entre esos El logotipo de Fox Estoy a punto de perder Todo lo que me importa En la vida Yukio La waifu Los amigos Incluso El chabón de X-Force Que no tenía nada Sigue con vida Gracias a los viajesitos Espacio Del tiempo espacio Que hizo nuestro Deadpool Me suda la polla ¿Eso es lo que dijiste Cuando tu mundo se fue al carajo? A Wolverine le suda la polla Repite eso Y acá Nos hace un guiño Sobre que este Wolverine Es del Wolverine Que está camino a Logan Donde todo se fue Al laberno Pero por qué Eso lo vamos a Averiguar en la película Este lobe No ha defraudado A todo su mundo Un toque de acción Entre los dos Con garras Disparos Bien potente Para mayores de 18 años Pero Todavía la calificación De la película No está Confirmada del todo ¿Quieres contarme Lo que te reconcome O esperamos El flashback Del tercer acto? A que te den Por culo Este julio Caminata épica de los dos A punto de enfrentarse Al villano De esta película En un camino Que ya De por si Viene con Parece como si fuese Una ciudad desolada Con algunas tiendillas Abandonadas Abandonadas Un guiño a Rob Liefel Ahí en la tienda Todo destruido Con el nombre de Liefel Rob Liefel Por cierto Es aquel que Había dibujado En su primera temporada A Deadpool Y con las pistolas Doradas Bien Un guiño Bueno Obviamente Al color amarillento De Wolverine detrás Y el traje de Wolverine Vuelve a tener un cambio Con las mangas Completamente rotas Incluso Deadpool Se los pudo haber roto A Bueno En medio de esa pelea Ficticia Algo que Podemos notar Es por ejemplo Que A ver La farmacia Parece que Todo el bloque De la farmacia Toda la vitrina Es un papel Un collage Como si fuese directamente Un estudio de grabación Como si fuese El maquetado De la ciudad De un estudio de grabación Directamente Me estoy poniendo cachondo Wolverine se pone cachondo No Deadpool se pone cachondo Wolverine saca las garras Y empieza Escena de pelea En la nieve Aparece Aparece La hermana Del profesor Xavier Como la villana De esta película Cassandra Que había nacido Como su gené Mela malvada Pero con sus poder psíquicos El propio Logró abortarla Una locura total Ahora van a acabar juntos Escena en el bosque Los chicos Son idiotas Cassandra tomándose Un cafeciño La cabeza De Antman Completamente Esqueletizado Y abajo Varios mutantes Algunos conocidos Por ejemplo Está el que tira fuego Está Mephisto Está Me parece que también está La que tiene las garras Está tremendísima Y el que está Completamente tapado Ese que está Encapuchado Podría ser un extra O Algunos de los mutantes Que habían salido En las películas anteriores Lo que nos hace falta Una buena escena El buen perro pool Autos al estilo Mad Max Más explosiones Y autos al estilo Mad Max Sabrás si sales vivo o no Y bueno Acá vemos que Cassandra Lo doma directamente A Wolverine Con sus poderes psíquicos Vamos hostia Más escena de acción Vamos hostia Y en español Le metieron Vamos hostia Vamos a romperles el culo Creo que era En la versión latina Viene Mega Salto En uno de los círculos Que utiliza el Doctor Strange O esos círculos Que utiliza Wong También para Hacer los viajes Dimensionales Deadpool Y lo ves No logotipo De la versión española De Marvel Studios ¿Quieres un tirito? Hey Lo de la coca Es lo único Que nos tiene prohibido Faiji Si digo Empolvarse la nariz Si saben todo Y la vida Le estaba buscándose Pegarse un raquetazo Ahora con Deadpool Largo Tienen una lista ¿Y la diosa blanca? Ni nevadito Rayadura de coco Ni un tiro al blanco Hazme un muñeco de nieve Quiero Le está metiendo varios 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 sinónimos De lo que es el raquetazo De lo que es una raya Pero no puedo Pero Mickey no se lo permite Claro que no Y ahora si En julio vamos a ver Entonces la película Deadpool y lo ves No Ya te lo he dicho ¿Qué podemos decir De este nuevo trailer? Si bien Además de mostrarnos Un poco La compenetración Entre ambos compañeros Entre Deadpool y Wolverine Ahora A la par Que ya no se habían visto En todo el universo De Marvel Nunca se habían cruzado Porque Deadpool Había nacido Como una especie De spin off De la saga De X-Men Vamos a ver Que por fin Congenian Pero Antes se tienen que dar Un par de peleas Un par de rasguñazos Un par Un par de litros De sangre Tienen que desperdicar Por todos lados Antes de luchar Contra Cassandra ¿Cuál es el designio De Cassandra? ¿Por qué quiere destruir Este mundo? O si quiere invadir El otro mundo Recuerden que Más adelante En el universo Del MCU Se vienen planificadas Las películas De Avengers Donde Tiene que aparecer La Secret Wars Que son las incursiones De varios universos Dentro del universo 616 Del MCU O también La presentación De los cuatro fantásticos Que vienen también Para el año que viene Y otras películas Más Por ejemplo Por ejemplo La aparición de Galactus La aparición de Galactus Que de por sí Es una deidad Que come universos Que come mundos ¿Cómo es que lo van a presentar? ¿Cómo es que estos dos? Si es que los dos sobreviven Llegan al mundo De bueno De Marvel Studios La verdad es que El trailer me gustó bastante Tiró la información necesaria Nos mostró un poquito Más de acción Y de diálogo Entre estos dos Pero por suerte No nos espoiló el final O por ahí sí Tiró algunos guiños Que los fanáticos De los cómics Seguramente Van a saber entender Somos R-Sesines Esperamos que esto Te haya entretenido Informado De hecho pasar el rato Nos vemos En una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al piso Y gracias por vernos Por seguirnos Y por seguir comentando En este canal ¡Suscríbete al canal! No, 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 no ¡Suscríbete al canal!